Buenas mi gente, aquí Dierruben una vez más, ya tu sabes, poniendo la buena aquí en Pancrest Ese que me voy a comprar el mes que viene Nah, me quedé con este que viene Barsan, aquí estamos haciéndole un evento a la gente de Barsan Solo espero que, si no quieres, prometo no tocar en ti Estás segura, a ver si se me va entendiendo solo Con las cosas sonrisas, cuando quiero ir Como tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paradiso Vamos, si me dice que, por cada hombre, hay una como tú Vamos, bueno, sí, pero, bueno, mi sí, luego Me ocuparás con alguno, igual que yo me cobro, tú, 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 tú